Contanos qué es lo que están buscando firmas, qué es lo que está pasando en la PECIR, en la Escuela Carbón. Bueno, nosotros cursábamos ahí, pero bueno, parece que la Facultad de Ciencia de la Vida y la Salud va a ocupar los espacios que nosotros ocupábamos. Entonces estamos buscando una respuesta porque hasta ahora no nos han dicho en dónde vamos a cursar y falta un mes para el inicio de clases. Entonces, bueno, estamos juntando firmas para tener una audiencia con el rector y además el jueves en el rectorado de Wader vamos a estar haciendo una sentada pacífica para que nos digan en dónde efectivamente vamos a cursar. Sabemos que es uno de los profesorados más numerosos en materia de alumnos. Se dice que hay 300 alumnos. Sí, sí, no me equivoco. Somos 400, alrededor ahora hay 170 ingresantes aproximadamente. Así que bueno, creo que somos el segundo profesorado con más alumnos después de psicología. Así que bueno, necesitamos un espacio de 10 aulas, del horario desde 13 a 20 horas. Entonces, bueno, el único lugar propicio hasta ahora era la PECERA y después nos ofrecían la Escuela Santa Fe, pero era un horario de 18 a 22 horas, entonces no nos alcanzaban las horas de cursado. Los profesores, muchos no podían porque dan clases en otras facultades, hay chicos que trabajan. Así que bueno, estamos haciendo encuestas también para demostrar qué cantidad de chicos trabaja, qué cantidad de chicos viaja todos los días del interior para venir acá a estudiar y por qué la PECERA sería el lugar ideal. Pero bueno, si no podemos conseguir quedarnos en la PECERA, que nos den otro espacio para tener unas buenas condiciones de cursado en el horario que ya teníamos. Decías que, ¿qué otra actividad van a realizar en la semana, una vez que juntan la firma? Mañana vamos a entregar el petitorio y el jueves a las 10 horas en el Rectorado de Guaden, en Avenida Ramírez, entre Tojanini y Fraternidad, vamos a estar haciendo una sentada pacífica con los chicos de Educación Especial también. Y en eso estamos tratando de encontrar una salida que pueda ser conveniente para ambas instituciones y que por supuesto la vamos a encontrar, está trabajando el Rector con mucho compromiso en esto y ambas autoridades de las dos facultades para darle una resolución a este tema. Lo que sí quisiera decir es que el ingreso de estas carreras, como de cada una de las carreras, está garantizado absolutamente en cuanto al espacio. Así que en ese punto nosotros no tendríamos en este momento una situación de inestabilidad, sino que eso está garantizado.